La preparación antes del maquillaje es fundamental para que la belleza sea perfecta. En este caso una piel joven, una piel equilibrada, utilizaremos un hidratante ultra ligera para que la hidratación sea perfecta y sin excesos. Los labios se resecan. Una buena hidratación antes de maquillarlos es lo ideal para conservar una textura y una sensación hidratante. La aplicación con la yema de los dedos nos ayuda a fundir perfectamente el producto con nuestros labios. Recomiendo la utilización de Skin Flash Premier. Este producto va a dar un toque de luminosidad y transparencia a nuestro rostro. Aplicar muy poquita cantidad sobre el reverso de la mano y a continuación con trazos largos marcamos mejillas y pómulos y a continuación la mandíbula. No siempre soy partidario de cubrir todas las imperfecciones. Simplemente aplicar un velo muy transparente para que el efecto sea natural. Utilizando Skin Flash aplico muy poca cantidad cubriendo desde el lateral de la nariz, hilera de pestañas inferiores y zona superior del pómulo. Con la yema del dedo vamos a fundirlo suavemente. Otra de las zonas a iluminar es la zona inferior de las cejas y contorno superior de los labios. Una de las imperfecciones frecuentes son los pequeños granitos. Utilizando Skin Flash podemos hacer que desaparezcan tan solo con un pequeño toque. Con los polvos dentales de Dior obtenemos diferentes tipos de texturas. En este caso tenemos una textura mucho más brillante para dar un efecto glow en aquellas zonas donde querramos iluminar un poco más. Utilizando la yema de los dedos me gusta aplicar esta textura en los párpados. A continuación daremos un efecto de ilusión de color, utilizando un tono único para todo el párpado. La aplicación ideal la vamos a hacer del extremo exterior hacia el centro del párpado y del lagrimal al centro. De esta forma evitamos que las arrugas y líneas de expresión en esta zona se marquen mucho más. Dior Show Iconic va a dar a tus pestañas un toque de naturalidad al mismo tiempo que realzamos. Las cejas son el marco de los ojos, por ello hay que dedicarle un poco de tiempo. Para ello vamos a cepillarlas de forma ascendente, ayudando a que el maquillaje o polvo que sea opositado en las mismas salga fuera. Cuando tenemos un look natural, podemos darle importancia a las mejillas, ayudando en su volumen y color. El tono claro lo vamos a utilizar para dar un toque de luz y volumen y con el tono oscuro daremos el toque de profundidad y color. Uno de mis trucos favoritos es la utilización de la yema de los dedos para dar color a los labios. De esta forma hacemos que el pigmento penetre y se fije perfectamente con tus labios. Daremos una terminación lacada a sus labios para que el efecto de luz y volumen sea óptimo. Cuando hablamos de glamour y sofisticación, no hablamos de un maquillaje extremador, sino de sencillas.